Vamos a descubrirle. No, no vamos a descubrirle todavía. Esto no sigue mucho más, ¿o sí? ¿Cómo que no? Esto es un puente que te cagas para cruzar al otro lado. Y esto que eran como sitios, como casas de verdad, chaval. Yo lo digo y yo de los aliens, se han visto. ¿Qué es eso? ¿Una especie de recinto humano? Ahí ya va a descubrir algo. Joder. Ah, pero ellos no han visto a nosotros. ¿Cómo va esto? Deberíamos tener el bombazo de sol. Descarga de compensador. ¡Y no llega! Pero no pasa nada. Porque nosotros ahora... Aquí nos disparamos. Hostia, perfecto, chaval. El... ¿Qué hay? ¿Dos sextópodos? Estos guay, estos shashi, ¿sabes? ¡Get ready for a shock, bitch! ¡Bilbap! Ahora está pegando un lanzazo de este hombre. Que lo puede tirar desde aquí, creo. ¿Me fundo a los dos robots o me voy fundiendo a los sextópodos? Pero espérate, que vas a descubrir a alguien más. ¡Maravilloso! ¡Dos arcontes! ¡Qué bonito! Que no tenía yo ya bastante, ya. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que me voy a subir ahí y voy a improvisar. Que es lo que a mí se me da bien. Además de cagarla. No hay problema, ya aquí reviento. Vine, 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 vine. Le hago ahí. Le hago ahí, mira. ¡Pimba! Y le quito vida. Lo dejo en modo furia, ¿sabes? Para que venga por mí, porque yo aguanto un toque fácil. Voy a quitarme de en medio a los dos robots. Pero por lo menos me estoy quitando enemigos de en medio. Qué bien hubiera ido si no hubiera descubierto a esos dos arcontes, ¿eh? Hubiera sido precioso. Hubiera sido... ¿Dónde va el tiburón? ¿What a man? Que todavía podemos liarla. Trata de tomarlo. Y bueno, trata de tomarlo. Puede ser sí, puede ser no. Entre 10 y 11. Los dos tienen la misma vida. Tienen un 97. O puedes intentar reventarle el culico. Aquel. ¡Bimba! ¿No? No. No. Nada, no. Y ahora que me den caña ellos a mí en el culo fuerte. Me voy a sacrificar por mis enemigos. O sea, por mis aliados. ¡Oh! ¡Déjame, Ibarotus! ¡Tiene tu cabreado! ¡Hostia, la que te va a dar! No, es uno bueno, ¿no? Eso es malo para la salud. ¡Cómo responde! ¡Otus! No sé lo que ponía. Impacto o algo. Creo que lo ha dado. Envenenado, este tema. Yo soy la baliza humana. Ahora que me ataquen a mí. ¡Oh! Ha fallado, chulo. ¿What's up? A que parecía una tontería cuando lo ha hecho. Pues ha valido. Ha valido. Mira, hay unos grandes y unos chicos. El padre y el hijo. ¡Ey! Ha fallado de lujo. Fíjate que todavía se mueve. ¡Oh! ¡Oh! Uh, que se ha puesto grande. ¡Iyu! ¡Ah! Yo, mira la... No, es que no sé, tío. No sé si eso es una guardia o si es un reflejo de disparo. No me entero. Por si las moscas voy a intentar no moverme dentro de ese cono de visión. Pero no sé si disparo me mata. Y yo que la chupe. ¡Que la chupe! ¡TUSH! Ya tenemos cinco personas para matar a tres. Ni de coña vamos a matar a los tres enemigos. Sí es verdad que puedo hacer manos relámpagos. Te intento matar a ti. Que esto no cuesta nada. ¡TUSH! No te he matado. No me va a ganar. Cada tengo esto. Cara a cara. Le voy a dar a este. Y al bicho. ¿No? Y yo que cara a cara y a chuparla. Pistolica. ¡Bimba! Y encima de los críticos. Fuego rápido. Tú mueres. Un ochenta y pico tú mueres. ¡Pumba! Un fuerte que te voy a dar otra vez. ¿Las has esquivado? No te preocupes. ¡TUSH! Eso es mi polla en su cara. Solo lo mejor. Eso es mi polla en su cara. ¿Qué tenemos por ahí? Protocolo de escaneo. Protocolo de control. Deberíamos de intentar el control porque a él no le vamos a matar. Tiene un cien por cien. Va a quitarle bastante vidita. Tiene una granada. Le va a romper su armadura. Así llega. ¡Qué rápida! ¿No? ¡Fue un super impacto! Siete daños. Está bien. Tenemos dos soldados más. Los dos especialistas. Tienes un cien por cien. Tienes un protocolo de control. Escaneo. Y otra granadita. Voy a gastarlas todas con él. Te quedas sin armadura. Pero toda esa vida no te la voy a quitar yo. ¿Qué pasa? Que tengo fuego rápido. Y si acierta. Tiene un 78% esta habilidad que aprendió por la cara Sony. Si acierta le mato. Lo destruyo por cojones. Pero es un 78% nomás. ¡Vale! Y ahora dale la segunda. ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¿Qué hago en la puta, chaval? Y estoy improvisando la mitad de las cosas que hago. Y aún así sigo teniendo que matar a varios avatares. Esto es la pollique. Vamos a avanzar un pelín. Pero vamos a recargar todos. Menos tú. Que te he movido demasiado. Porque soy gilipollas. No. Es que si eres gilipollas. No puedes arreglarlo. Desde luego. Desde luego que no puedes arreglarlo. Y me acabo de dar cuenta. Hasta que me he dicho a mí mismo gilipollas. Esto me da miedo. Qué tranquilidad de ver esto solamente ahora, chaval. Pues sabéis lo que vamos a hacer. Nosotros nos vamos a volver para afuera. Y vamos a hacer como que la chupáis. Yo voy a vigilar todo este pasillo. Y como me toquéis los huevos, os disparo. ¿Qué te parece la idea? Vamos a probar suerte contigo. Que te ha tocado. Es tu día. ¡Pimba! Uno menos. Que dan tres, me parece. No estoy seguro. Eso es sufrir en alemán. Oh, damn. Oh, damn. Tanta cabeza, tan poco cerebro. No me vas a dar. Entre la cobertura y lo que esquivo yo. Ay, me vas a controlar la cabeza. Pues a lo mejor. Oh, he fallado. Yo estoy todo tranquilo. Yo no estoy ni echando cuenta. Ah, que tengo pánico. O a lo mejor te mato con el pánico. O me pongo a levitar el aire también. Lo hago de vez en cuando. Es un poder que tengo. O sea, dar beide. Estás quieto ya, ¿eh? Un 44. Eso para ti es un 100. También te lo digo. Link, has fallado unas cuantas antes. Esta me la tienes que acertar. Ahí estamos. Tranquilamente. Eso es vete a la mierda en alemán. Aquí vamos a ir haciendo la táctica que yo llamo escalerita de poco a poco. Que va entrando uno con un movimiento. Con el otro se queda con la ría. Voy yo, llego con la escopeta y le mato. Y ahí estamos. Y poquito a poco. Lo que es una cascada. Esto lo estoy yo preparando. Porque ahora vienen los malos. Tiran una bomba nuclear justo en este metro cuadrado. Y se acaba la serie. Este es el último episodio, ¿verdad? La situación sumergida bajo los océanos. ¿Por cuánto tiempo? Cada problema a su tiempo, doctor. Tu forma no es más que una sombra de nuestra verdad. Tenemos desafiar lo que nos consumiría a todos. Tus esfuerzos llegan el sacrificio de quienes mueren. No nos dejas el enfrío. Ahí está la amiga Avatara. Avatar Cora. La chupo, yo la chupo. Y va a haber más de uno. La chupo, yo la chupo. Pero escúchame. ¿Nos quedamos aquí Pillaico? O nos quedamos aquí Pillaico. Gracias. Avatar contra Avatar. Solamente que el mío no se teletransporta. Si le pegan, aunque creo que sí, segura. Operación Cascada continúa. Yo tengo un viaje de miedo. Espero que no quede mucha más nave espacial subterránea. Del espacio submarino. Lo mismo hay dos o tres avatares. Y es la única pelea que hay. Yo espero que sea eso, tío. Prefiero pelear con dos o tres avatares que contra quince enemigos. Soli, atrévete, tete. A salte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Deja de taparte. Que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hikers. Préndete, sácale chispa al Stalter. Cómete una polla como si estuviera necesitable. Como es polla. Que tú eres callejera. Street Fighter. Cambia esa cara de seria. Esa cara de intelectual. De enciclopedia. Que te vas a venir pa'ca. Como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino. Porque este reggaetón se te mete por los intestinos. Por debajo de la fada como un submarino. Y te saca lo de indio caíno. Ah, f***. Eres nuestro vador adversario. Eres nuestro vador. Puedes dirigir a nuestros ejércitos contra la tormenta. Y salvar nuestro mundo. ¿Por qué? Vuelve con nosotros. No puede haber más demora. ¿Por qué? Aunque me resultan intrigantes las posibilidades propuestas por la criatura. Creo que ya hemos pasado el punto del discurso racional. No hemos venido aquí a hablar. Sí, acaben con él. Venimos aquí a matar. Es un hombre admirable, pero ya cansa. Es hora de aceptar el camino que se abre ante ti, comandante. Vuelve con nosotros. Controla a Ruiz. Es nuestro mayor activo contra este mundo. Puedes volver a serlo de nuevo. No habrá más demora. Tres avatares restantes, pichis. Que sí, que yo antes era un avatar vuestro. Que me chupéis la polla. Yo no estoy preocupado de eso, ni de la trama ahora mismo. Yo estoy preocupado... ...de por mi vida. Cambia esa cara de seria. Esa cara de que te van a reventar las arterias. Tres distintos avatares. Como si esto fuera una feria. Te van a disparar los patos. Tenemos unas cuantas guardias. Y allí, mágicamente... ¡Ah, no! Un avatar con dos personas más. Son tres esto. No pasa nada. Pueden controlar gente. Pueden chupar nabos gordos. Nabos canijos. Todo lo que quieran. Cambia esa cara de seria, bich. Tush. Esa cara de intelectual. Control mental. Usted es una mala persona. Ha tirado petardo el colega. Ataca, 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 ataca. Uf, que miedo. Las alabrasadoras creo que son misiles que caen. En un turno o algo así. No estoy seguro. ¡Oh, mamá! ¿Qué dices? Tío, qué chupada. Y tú deberías de morir. ¡Como Kill Bill! Para no darle ahora. Para no darle. Y no le da. Claro que no le da. No le da. Entonces no tendría gracia esto. Acción sin coste. Bueno. Soli siempre se redime. Vámonos, chicos. Claro que sí, chicos. Tenemos tres aliens. Estoides. Tres chrisálidas. Y un puto avatar que tiene controlado a Link. Que nos va a follar culo a todos nosotros. Y gente que tenemos que sacar de aquí. Yo quiero cambiar esa cara de serie, pero... Uf. Ya ve que sale. Ah, pero que hacen área. De puta madre. Yo creo que ocupaban ese cuadradito nomás. Joder. Hostito muerto. ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? No hagas nada de lo que te pueda arrepentir. Uf. Y hay un avatar ahí a tope de vida. Así es que qué locura. ¿Cómo vamos a matar nosotros ahora? No hagas nada de lo que te apoya. No hagas nada de lo que me hagas nada. ¡Guau! ¡Tío! ¿Qué pone el mío? ¡Tío! ¿Qué es mío? ¡Mola! ¡Tío! ¡Qué pone el mío! ¡Qué pone el mío! y después de mucho cargado de partida vamos a ver teníamos a este colega que subió, que puede poner perfectamente su guardia a solid no lo he movido colega hostia, pues que buena partida guardar eso yo, que bien, que bien, que gilipollas eres, que gilipollas eres, gilipollas a mi me gustaría pegarle un lanzazo a esta gente, al robot por lo menos, que es el que más peligro tiene desde luego que no he probado la grieta dimensional y la voy a probar, este es el momento de probar cosas en el juego, sabes tú en guardia, yo voy a meter un escopetazo bueno ahí, no lo imagináis siquiera vámonos niño, un genkidama de estos gordos guapos planetarios ahí está el tío, tú te vas a teletransportar y ahora tenemos bastante debería de haber hecho esto antes de poner a nadie en guardia, que soy gilipollas de tal manera tengo una buena partida guardar mete el lanzazo, y yo mueve la cámara en la mejilla más lejos y puede hostia colega me está alejando porque el juego quiere que me vaya ya de por si teletransportas ya a un sitio bueno no, es en un sitio bueno aunque a lo mejor todavía te pilla soli esta pobre cosita así que viva que a ver si me la puedo terminar yo y no hay más nadie así que y la fallo ay que voy a llorar que tengo hambre, quiero irme quiero terminar esto dime que hay alguien en guardia que le va a pillar a ti más cinco, claro, porque me curo, porque es hoy la polla coño, vamos ya has anulado la cura que se ha hecho que aunque parezca mentira esos avances te ha castigado con un control mental pero da igual porque tú ya has disparado lo que tenías que disparar lo que importaba cago en la puta de oro colega, que frustrante no escupa no, hija de puta ostia, que bien la has hecho tú, ¿no? porque ahora explota, pichi yo me cago en todo lo que se puede cagar mira a ver si me deja sin vida soli hazle ¿dónde está? estaba aquí detrás el pichi el pichi loca ¿sabes qué? ¿sabes qué? me pulo en sí productores, DJs, grupos enteros en la tierra vengada puto logro spoiler puto logro no me lo creo y yo para meteros rápido meteros rápido por el culo morado ese ¿qué ha pasado? ¿ya no está? ¿desestabilizado? tiene un plan B bien hecho yo no he hecho nada si o yo siquiera debería ser posible el avatar comandante a no ser que yo sea la polla no sé qué está haciendo pero funciona asegúrese de conservar energía para el viaje de vuelta comandante, está bien acabamos de perder el pichi no ríais de mi mente por Dios decirme que esto termina ya ¿qué demonios está pasando, doctor? son los ancianos invaden nuestro enlace y envuelven la conciencia del comandante entonces corte la colección ¡pegarme un tiro! podríamos sufrir una sobrecarga completa recuperaremos lo que se dio estaremos con completos de nuevo vamos el poder de la amistad aprieta, aprieta con las manos espérate que ahora viene Goku y Gohan y todo el mundo te ayudan con la Kamehameha digo yo no tengo fuerza y me lo he perdido ¡oh, damn! ¡lo malo! ¡ya no están! aquí la emisora de liberación transmitiendo en todas las frecuencias Adven se bate en retirada en todas las zonas prosiguen los combates en los centros urbanos mientras Adven intenta reagruparse a duras penas atendemos la oleada de refugiados mientras la gente abandona los centros urbanos controlados por Adven el toque de queda se mantendrá mientras la administración se ocupa de esta crisis a todos los que estén en zonas ocupadas defiendan sus posiciones y sigan luchando prometemos que la ayuda está en camino ¡mortan zelora! ¡hostia, Shabbat! con un... muy simbólico muy bonito pero... ¡hostia! ¡mire,ire,ire,ire! ¡montan el tren! ¡montan el tren! ¡montan el tren! ¡montan el tren! que la habéis cagado, chavales que venimos todos con tubería los vengadores es con dos que hay más todavía que yo... cago en la puta es con tres con firme o Pacific Rim 3 también como que la dos está hecha pero... iba a quitar los créditos pero vamos a dejarlo mientras hagan lo que yo hemos terminado por cojones es con dos no lo hicimos con el uno se quedó la serie cancelada digamos Dios mío se ha hecho con el dos al final y creo que voy a tener que estar unos cuantos días no, bueno ahora con todos los juegos que salen y queremos grabar ni de coña voy a tener tiempo ¿no? pero... va a haber una temporadita hasta que me dé por intentar otra vez con dos con un montón de mods y tal tío pero ha estado guapísimo en la batalla final ha sido una mierda de cargar mil veces partidas y de intentar mil chorradas un poco esa tan innecesariamente complicado no me gusta tío el tema de los turnos que a nadie le gusta uh tienes no sé cuántos turnos para terminar vale tienes un tiempo límite pero esto es solamente te vamos a echar montones de enemigos y una de dos o te mataban o se quedaban encerrados en donde aparecían en el portal se quedaban ahí quietos hasta que te acercabas y poco a poco he ido aprovechando eso pero me cago en la puta tío no el final que hubiera deseado bueno ha sido una especial simplemente aaa mil enemigos más pero tío muy guapo me ha gustado mucho y estoy deseando ya digo meterle mano con modificaciones y un montón de cosas que ha hecho la comunidad y los propios creadores del juego que han subcontratado a gente que hizo ya en el 1 un montón de mods bueno en el 1 en el escón anterior que yo gato son muy guapos tío el que le haya gustado la serie que lo diga a mi me ha encantado hemos salvado la tierra aquí yo patreon.com barra asha meter ahí y darme dinero para que sigamos haciendo cositas y no me tenga que buscar un trabajo de comer pollas por ahí y tenga que dejar de hacer estas cositas nos veremos en lo siguiente que será pronto supongo que Nier Automata que sale dentro de nada menos de una semanita como aquel que dice y más juegos que salen en este mes y el que viene y el otro y sus muelas que yo nos vemos ahora os toca a vosotros repoblar la tierra que todos los que estamos muertos eso hay que follar mucho ahora y si os gusta lo mismo y no podéis embarazaros pues da igual follar también ya nos vemos me tengo hambre y boom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!